Hello, putty. Estamos aquí en un nuevo vídeo de Guilt Episodio 3, chicos. Lo estoy subiendo aquí en YouTube porque, bueno, ya que me parece una serie bastante guay. Está divertida, o sea que podéis verla. Ahorita se ven varios sustos por aquí. O sea que nada, os dejo por aquí. Voy a quitar aquí, vale. Vale, estos eran como buenos. También me dijeron de este juego. Que acaba raro, ¿eh? Que se quejarían. Ah, por lo de Valorant. Ah, bueno, tampoco se quejaron mucho. Tengo Paladins. No se lo tengo descargado, pero no sé cuál es, ¿eh? Lo jugué alguna vez. No se lo tengo descargado ahora mismo, pero sí. De hecho, podríamos jugar el viernes que viene. Aunque el viernes que viene, chicos, atentos, porque voy a hacerlo... Posiblemente voy a hacer una encuesta solo para subs. Solo para subs de este mes. Porque como se acaba el mes, cada 31 de mes o 30 de mes voy a hacer una encuesta solo para subs. Exclusivamente para subs. Y como este mes sois muchos subs, que me lo mola mucho, chicos. Pues vais a elegir solo vosotros... Solo los subs podéis elegir el directo. Entonces, vamos a dar más. El viernes que viene, que es el 31, va a haber directo de un juego que elegáis los subs solo. Chicos. Vale, a ver qué me pone aquí esto. Debería haber invertido. Yo no puedo aguantarlo más. Lo odio. Odio la mina. Odio a los estúpidos compañeros. Solo sirven para encogerme el hombro y decir que lo todo dirá bien. Odio toms. Que los normas y los constantes invasivos estén psicológicos. Vale, voy a dejarlo estar porque si no es un cuñazo. Vale. Por aquí no hay nada, ¿no? Tengo que ver cómo hago para que esté... Esperando. Vale. ¿Por aquí es por donde yo vine? Sí. ¿Y por qué tengo que ir ahora? Ah, que por aquí no es. Ah, que no es aquí. Vale, que no es por aquí. ¿No es que voy a subir? Vale, pensé que era ahí, ¿eh? No es ahí. Vale, vale. Pensé que era por ahí. Ya se me contestó lo mismo. ¿Cómo? ¿Cómo ha pasado? Ya me dijo que era su problema si no la seguían. Claro, yo lo siento. A ver, en el próximo mes se me desbloqueará la play. ¿En serio? Hostia, qué guay. Si quieres gastarla aquí eres bienvenido. Cero. Aparte las primes, te voy a decirlo. Esto posiblemente no lo diga nadie, ¿vale? Pero yo lo voy a decir porque a mí Twitch no creo que me... No creo que se enfade. Apaga las luces. Eso me lo habéis dicho también la última vez. La apague ya. Ya está apagado. Este día, ¿vale? Entonces se ve por la ventana. La prime, lo voy a decir porque, bueno, no pasa nada que lo diga. La prime da mucho más dinero a los streamers que cualquier otra sub pagada, chicos. Si pagáis una sub, la prime da más al streamer que la... Vale, esto me electrocuta y me muero. Por ahí no puedo ir. Vale, ahí están los bichos, ¿eh? En el fondo. Puedo matarlos. Tengo batería. No tengo mucha batería en la... Hostia, ¿qué es eso? ¿Qué coño ha pasado? ¿Qué coño ha pasado? Me he rajao el laberinto, ¿no? Vale, tengo la vida a tope. Es que por aquí me voy a electrocutar. Si me voy por ahí, me electrocuto. Coño, ¿pero dónde está, tío? ¿Qué es ese, tío? ¿Qué dices? Au, que me quemo. Me cago en todo. Vale, por aquí no es. No sé cuándo tengo que ir, eh, chicos. No sé por... A ver, ¿dónde tengo que ir? Tengo que ir... Ah, para ahí. Vale, tengo que ir ahí. Tengo que ir en la marca. Ok, ok, ok. ¿Qué ha pasado? Lo noto tensa. Joder, que realmente me da como paranoia, eh, chicos. ¿Cómo? Si son a las 9 y media, ¿cómo que hay luz? Hay luz porque aquí... O sea, estamos en verano. En verano hasta las 11 hay luz casi, chicos. Eh, no tengo Twitch Prime. Ya, ya, lo sé. No os preocupéis, chicos. ¿Dale mi sub? Vale, madre. No, 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 Brian. Brian, que valen mucho. No, no, a ver, valen muchísimo, Brian. Muchísimo, de verdad. Muchísima parte. O sea, no te doy la olla. Pero digo que si contamos una y una, la Prime, una sola, vale más la Prime. Pero que no os halléis. Joder. Que tampoco es eso. Me he dado a saber eso. Oh, vaya. Sí, Tomix, Tomix, a saber la Prime, es contando una sola. Brian ya ha dado ahí. Me he dado más que nadie, chicos. Ya no os esforcéis en llegar a Brian. Entonces, si tienes que comprar la primera vez, valen madre. No, sí que valen. Pero a mí, de 6 dólares, llega menos de la mitad. Para que lo entendáis. Más vale porque está ligado con Amazon Prime. Vale más, claro, justamente ahí está. No, 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 drama mod, vaya. Ya, ya sé que... Pero no me quiero rayar tampoco. A la escuridad absoluta ya, ¿qué dices? Aquí, por aquí, aún es de día. Ya. Aún se ve bien. Vale, a ver, tengo que ir allá. Voy allá. Aún tengo que ir, que es por aquí, creo. Es por aquí, ¿verdad? Sí, es aquí. Ah, tengo que entrar aquí dentro. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. ¿Vives en España? ¿En qué parte de España? O sea... Vale. Ahí hay uno. ¿Solo hay uno? Ah, vale, aquí hay otro. Vale, vale, hay dos. Dos mínimo, vale. Necesitaría una... Desbaña en el directo ya. Me da un infarto, chicos, seguramente, parte. Pero es batería. Batería, de puta madre. Eso es lo que yo creo que necesitaba. Justamente es lo que necesitaba. Vale, un segundo. Vamos a ver. A ver, wait. ¿Qué es esto de aquí? Ah, un inhalador. Voy a beberme el otro, entonces. Vale, venga. Pero no, ¿qué creéis? Que muera de un infarto, chicos. Ah, es para salir, ¿verdad? Ay, me la lié. Es para salir, ¿verdad? No, salí sin querer. Vale, ok. Soy gilipollas. Nunca no te he sido de Outlast. Conozco a Outlast, chicos. Pero nunca lo jugué, ¿eh? Vi algo en directo. O sea, en YouTube, quiero decir. Estaba hablando de que menos chances de infarto. Ya, seguramente. Creo que es verdad. Eso también lo había oído. Eso de que las tigas tenemos menos... Menos... Uf, me han pillado. Me han pillado. Vale, me han pillado, ¿eh? Vale, me estoy... A ver. Ay, que le he dado a la luz sin querer. Los que me hayan visto el directo del otro día se darán cuenta de que estoy menos cagada que el otro día. En verdad, el otro día estaba súper cagada, ¿vale? Porque era más novedad. Ahora ya me he acostumbrado un poco. Vamos a matar a este primero. Vale. Uno menos. A ver, ¿por dónde vas a venir, hijo? Vete, coño. Vale, ya está. Vale, ahora le voy a matar. A ver si lo pillo. Aquí anda. ¿Anda así? ¿Se queda así? Vale, no nos da la vuelta. Me he que pillar. Me voy a pillar. Me he cagado en su vida. Que me voy a pillar. Ahora los leo, chicos. Un minuto. A ver, monstruo, por favor. Te van a todas las bravas. Si no, me cago antes, ¿eh? No, que no... Ya está. Vas por culo. Vale, ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. Ok. Vale. Ya está muerto. Dejad la música en paz, coño. Vale, ok, ok, ok. ¿Qué pasa? Un indigente. Bienvenido. Bienvenido, chicos. Terror y diversión. Ya estoy poniendo el paradigms, hostia. Joder. Buenas noches. Buenas noches, chicos. Estamos aquí en un juego un poco así hoy de... Eso, de tensión. No es miedo como tal, ¿vale? Porque yo, de hecho, subí... Lo subí a YouTube. Lo que jugué el otro día. O sea, el directo del otro día. Y viéndolo me di cuenta de que, en el fondo... No es tanto miedo. Solo me da... Mierda, me vea. Aquí hay uno, tío. ¿Quién me ha pillado? Joder, es que hay muchos, tío. A ver. No quedo por aquí, ¿verdad? No. A ver, vamos a ver. Vamos a ver este del fondo. Y vamos viendo. Hay mínimo dos aquí, ¿eh? O sea, ahí está un cuervo y este. Este igual lo pillo, ¿eh? Ahí hay otro más. No. No, mierda. ¿Quién me pega? Este cabrón. Me va a matar. ¡Me van a matar! Mierda. Vale. Un segundo. Ya. A ver. No es por aquí. ¿Por dónde coño es? Me van a matar, tío. Ya veréis. He muerto. ¡He muerto, tío! ¡Ah! Vale. Joder. Ok. He muerto. Es que no sabía por dónde tenía que meter. Por un puto tubo de mierda. ¡Ah! ¿En serio he muerto? ¡Buah! Vale. Ok. Está claro que soy manca, ¿no? Confirmamos. Confirmamos. El Paradis pesa más. Pero el internet... ¡Ah! El... El Fabian Tam Freddy... Fabian Tam Freddy... No es bueno... O sea, un daño igual lo juego, ¿eh? Se murió. Venga, Efe. Joder. Es que no... Tío, lo hice mal. Lo hice mal, ¿vale? Lo hice mal. ¿Están muertos o no tengo que voy a matarlos? ¿En serio tengo que voy a matarlos? ¿Tengo que voy a matar a estos pesados? ¿En serio? ¿Cómo? ¿Cómo voy a matarlos? Venga. Ok. Vamos a matar a estos. Primero y luego meto por ese tubo de ahí. A ver qué hay. Y vamos viendo, chicos. Vale. Vale. Que no controlo... Los problemas son los controles, chicos. Que no los controlo. Ese es el problema. Para mí el problema es ese. Los putos controles. Vale. Vale. Y vale. Joder. Es que son los controles. Ya está. Son los controles, chicos. Lo que me raya la cabeza, tío. Vale. Ya está. Ya está. No está. No me ve nadie, ¿no? No. Ok. Joder, chaval. Vale. Dejame hacer una cosa. Que igual está... Se oye muy alto el juego, chicos. Se oye muy alto la música. Molesta o algo. Eh. Y con la habilidad. Oh, no. ¿Qué ha pasado? Es mejor... ¿Eh? ¿Este hay mensaje a tener cuál? Si me corre el Paradins... Pero el Paradins no es súper raro. Pero es así. Ya. No, no es raro, ¿eh? El Paradins tiene un montón de fallos. El Paradins está en juego. Es un juego... Lo voy a decir. Es así. Es un mal juego. O sea, no quiero decir que yo no me lo pase bien con él, ¿eh? Pero es un juego que está mal optimizado. Que está mal hecho. Es un juego que tiene muchos problemas. Eh... Yo estoy aquí. Y por aquí también hay una puerta. Voy a ver que hay por aquí abajo. Y luego vamos viendo. Aquí hay una de estas. Vale. Vale. Aquí se viene cago, eh, chicos. Ya lo digo. Esta oscuridad... Está hecha para que me cague. Y esta puerta también está hecha para que me cague. Cerrada por el otro lado. Vale. Entonces aquí hay nada, ¿verdad? No, entonces esto que iréis por el otro lado ha sido así, chicos. No hay otra opción. Bueno, pues nada. Entonces no iba mal. Había que ir por el otro lado. Pero la opción está en cómodo para que no me pillen. Aquí hay uno. Y aquí hay otro. Vale. 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 Tenemos ahí otro más. Y tenemos aquí a ese. Ok. Voy a matar a este antes de nada. Porque no me va a ver nadie. Vale. No me ve nadie. Perfecto. Mosca, por favor, déjame. Vale. ¿Qué es esto de aquí? ¿Qué coño es esto? No dice nada. Ah. Solo dice... Ok. Vale. ¿Y era what? ¿Por dónde? A ver. Digo fumada. No te digo fumada. ¿En serio? Ay, mosca, por favor. Déjame en paz. Es que a mí me jode porque el Valorant cuba menos y pide los marquesitos. Pero el Valorant va fatal, chicos. El Valorant va fatal, Valorant. Decimos que se salga por Twitter. ¿Quién? ¿What? ¿Yo? ¿Qué dije? ¿Qué dije? Por cierto, dije que iba a haber lo que, o sea, random look. Este es ayer, empezó ayer, pero por motivos ajenos a mí no ha podido ser. O sea, que posiblemente se empieza el sábado que viene, chicos. Podría empezar antes, o sea, el miércoles o así, pero creo que me apetece más que empezar como un festivo, ¿no? Para que sea como más especial. El tema de empezar... Creo que por aquí habrá algo, ¿o no? Vale, no quieren nada, ¿verdad? No, solo es para esconderme sin más. Vale, ahí está el tipo. ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿Pero está ahí delante el bicho? ¿No? ¿Qué os hago? Vale, voy a pasar por allá. Es que no se pone que tengo que ir, chicos. Vale, esto... ¡Ah! Vale. Vale, vale, vale. Tengo que ir... Hacia allá. No, hacia allá, ¿no? Ah, por ahí puede ser. ¿Dónde está el monstruo, tío? Aquí. Mira ahí. Vale, aquí viene. Voy a matarlo, creo. Es que me está rayando que está todo el día por ahí dando vueltas. Bueno, igual no lo mato. O igual sí. No lo sé. Tienes que ir por ahí para arriba, creo, ¿eh? Estoy por ahí de frente para arriba, creo. Sí. Voy por ahí para arriba. Sí, por aquí. Vale. Voy para adelante. Vale. Tenemos ahí un cuervo. Y aquí tenemos a este, ¿eh? No son precisamente pocos. Son dos. Y aquí, aparte, creo que si me pilla es fuerte, creo, ¿eh? Por lo que parece... Puf. El latido. Vale. Vale. Vale, estoy aquí. Aquí hay uno de estos que me vienen muy bien. Por fin. Vale. Os leo. ¿Cómo que me ha pasado? Efe, holi, ¿qué tal? Efe. El viernes es Paladins. El viernes que viene hay encuestas, chicos. El viernes que viene no lo sé. El viernes no se sabe. O sea... El viernes hay que saber. El Nolan con Rango de Diamante se siente ofendido. El Nolan con Rango no es diamante. Es más que diamante el Nolan en Valorant, chicos. Mucho más. Paladins, podemos hacerlo si queréis. No lo sé. Es que el viernes... No lo sé. Depende. Veremos, chicos. No lo sé. Vamos viendo. Vamos viendo, vamos viendo, chavales. La digo jugando en el chat. La están funando. ¿Qué es funando en latino? Pregunto. Funando. ¿Qué significa funando? Igual, igual la estoy liando, ¿eh? Pues sigo como... ¿Será mi culpa la caída de notas? ¿Qué cabrón? Uf, sin existir aquí. Sí. Mucho texto, ¿no? Eso, inmortal. Ahí está. Inmortal. ¿Qué tal, Efe? ¿Qué tal abrir esta puerta? Voy a abrirla. Vale, ya puedo salir y entrar cuando me dé la gana. Pero por aquí no hay nada. Porque no es por aquí. Es por ahí abajo. Es por ahí a la izquierda, chicos. Tengo que hacerse pase. Y voy para allá, voy para allá. A ver si no me pillan. Es por aquí. Uf, aquí hay otro. Es que no me lo esperaba, ¿ves? Aquí hay otro. Ahí hay más gente. Ahí hay más, chicos. ¿Y aquí? Vale, aquí parece que de momento no hay nada. La música, ¿eh? Ojo, cuidado, chavales. Forma de hacerme, de acojonarme. Así, sin más. Vale. Vale, una carga. Esto me viene muy bien. Dámelo. Perfecto. Ok. Estoy de los... Lo llevo mejor que el otro día, ¿eh? Otro día estaba más acojonada, chicos. Ya lo digo. Me he hecho de sexo. ¿What? Con hola por WhatsApp. Ahí lo va. A ver, a ver. Que no, que no. Un segundo. No. Quiero saber qué significa eso de... Se juega al cenetón, que se muere la música. Sí que me muero, chicos. O sea, de verdad. Que sí, que sí que me muero. Significa funar. Pero funar, ¿qué es funar? O sea, ¿qué es funar? A ver. Funar. Podrirse. No. ¿Qué significa funar? Efectuar un acto público de agravio y denuncia. ¿What? ¿Qué significa funar, chicos? Es en chileno. Uy. Arriba te dejé la definición. A ver. Perdón, 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 perdón. Ah, perdón, 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 perdón. Me ha pillado Me ha aturdido Me ha aturdido Corre niña, corre Corre la madre que te parió Corre, corre Hija de puta, corre Ahí viene a por mí Sigue viniendo a por mí, tío ¿Qué dices? A ver Vale Vale, ya está Uff Joder, ya está, ya está, ya está Joder Que me muero, chicos Usa algo Te me gusta la mosca No me gustan los suicidas Tampoco ¿Qué tal si haces nuevo Te pecado y juegas a Fabián tan faris En este mismo directo Primero tendría que sacar el juego Segundo, yo me cago, chicos Es que me da mucha pareja Lo digo Me imagino si tienes que jugar El The Last of Us Es que el The Last of Us me gusta Hacen un festín conmigo, tal cual Es que a mí el The Last of Us A mí juegos así Que me den mal rollo Pero que me guste Yo lo juego Por decir que el Burger King Es mejor que el McDonald's Y que van a ser mejor Te vas a hacer más funadísima Pues lo pienso realmente El Burger King es mejor que el McDonald's Mil veces, chicos El McDonald's Solo hace Cosas en contra de veganos Y el Burger King Hacen hamburguesas veganas Y eso es Voy a bañarme Muy bien, que lo disfrutes Y el A ver Que el McDonald's Es un juego mal hecho Que tiene un montón de bugs Y de mierdas No es algo que diga yo Lo dice muchísima gente O sea Yo no me lo he inventado Lo digo porque aparte Es que era de lo peor Que es que Lo dijo hasta el El chico del otro día El chico que jugó conmigo Vale, no era por aquí Por lo que veo ¿Dónde tengo que ir entonces? ¿Qué? ¿Qué pone? ¿Qué más que aquí? Ah, aquí ¡Oh! Vale, ya sé que es esto Vale, es el corazón del otro Ya sé que es eso, eh Vale Ahí te dice el loteo de antes, ¿no? Digo yo Vale Vale, no sé muy bien ¿Dónde tengo que ir, eh, chicos? No tengo nada claro Vamos a ver Estoy aquí A ver, wait Vale, entiendo No me marca nada ¿Dónde tengo que ir? Claro, por ahí abajo Todo ha cerrado Tendré que ir por fuera Entonces, ¿no? Tendré que ir junto El tipo de antes Yo creo Vale Creo que voy a matar Al bicho este, eh De paso, ya que estoy aquí Lo mato y acabo antes Vale Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto, muerto Vale, por aquí no hay nada No me parece que hay nada Aquí tal vez esto No Vale, eh A mí me encanta comer vacas maltratadas Lo siento, Igora Que bueno, te preocupes Si todo el mundo, o sea, en el fondo Todo el mundo come carne Come vacas maltratadas, gente Ya Y yo también las comí mucho tiempo, eh No os rayéis No rayarse Ay, no te abres No abres la luz Hola, Alberto ¿Qué tal? ¿Qué tal, chicos? A ver, a ver Wait, wait, wait ¿Qué ha pasado? ¿Qué piensas de TheGrefg, Igor? TheGrefg No tengo nada en contra de él O sea, bien No veo Agradece a Stax Agradece que a Stax no le gusta el valor de la entrada Stax, creo que vi un video en su vida No tengo ni idea de No tengo ninguna valoración de él TheGrefg me cae bien Solo que Me parece un afortunado Le pide nudes a un menor ¿Quién? ¿Quién le pidió nudes a un menor? What? Manda fotos, vale El otro, vale TheGrefg me parece Mucho fornite ¿Te vas dando cuenta? Agustín, ¿qué pasa de TheGrefg? No lo sé No sé quién es No sé quién es Agustín Pero TheGrefg me parece que tiene mucha pasta Mi opinión es que es como Diz mío Es súper joven Porque es mucho más joven que yo El Grefg es un chico jovencito Y... Y le está O sea, de repente se vio con Con mucha fama Pasta Vamos, que Que no le parece mal, ¿eh? Pero es como que Es un tío muy joven Con mucha suerte Suerte que también trabajará Bien de vente Pero se entiende, ¿no? Vale Entonces ahora tengo que ir A las Tengo que ir a las Estaban las alcantarillas Creo que va por aquí, ¿verdad? Es por aquí ¿Por dónde subí yo? ¿Cómo vuelvo junto el tipo? What? Tengo que entrar Quiero entrar ahí Por ahí estaba el Estamos de coña ¿En serio? ¿Qué no es por aquí? ¿Dónde coño es entonces? Ah Puede que sea por aquí A ver Creo que es por aquí Creo que es por aquí Creo que es por aquí Sí Por aquí adelante A la izquierda No, porque está electrocutado No puedo pasar Vale Tengo que quitar la electricidad De alguna manera No sé cómo Pero tengo que quitar la electricidad De alguna manera Vale Y tiene que estar ahí dentro La electricidad Pero no sé dónde ¿Qué ha pasado? ¿Viven juntos? ¿Cómo, cómo, cómo? A ver, a ver Para morir, ¿verdad? Gallegos ¿Viven juntos? Cuando se pelean En un juego Se pelean en la vida real ¿Qué dices? El cuaderno salchichón Me parece muy inmaduro Ahí lo va Greve es muy normie O como se escriba Normie ¿A qué le llamas normie? Blanco, muy normal No lo sé La verdad Había un tipo Que pagó 30.000 Euros ¿Qué dices? ¿Qué dices? Dios mío Estás mal de la cabeza Asu Dios mío No veo qué digo Chicos Que yo me alegro Mucho por él O sea Yo me alegro Muchísimo por él Joder Es un chico afortunado Y me alegro Mucho por él Pero Están mañana En el dólar Las cosas como son Joder Ya me está pillando Me ha pillado Me ha pillado Vale Ya no O sí No lo sé Vale Solo se me ocurre Que sea por aquí Pero por aquí No había nada Si yo no recuerdo mal Por aquí no puede ser Que esté la puerta cerrada Vale ¿Y aquí hay para Apagar algo De la electricidad? No A ver Vale Si por aquí no es Si por aquí no es Vale Te quito un inhalador Que bueno Voy a usar el que tengo Y cojo este Quiero matarlo Se me está enrediendo La cabeza Que estén por aquí caminando O sea No puedo andar tranquila Por ningún lado Ay Me estaba por culo Bicho Eso Gracias Vale 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 Y ahora What Eh Vamos a ver Móvil Quis callarte Tengo un móvil Me está sonando el móvil Vale Me acaba de hablar La chica que me hace Los Sabellana La chica de los Del Tercora Chicos Y me dice que Tuve un problema Ya personal Que Que los tiene después Uff Me está mirando ese bicho Eh Uff No me ve de milagro Vale Tengo que ir para abajo Pero es que esto es una mierda Vi Eh Vio que Carmen estaba de moda Y quería suscribir su serie ¿Quién? Ah Calvran Sí Sí Yo lo vi también Chicos Eh Le ha re odiado Puede ser Primero ir Ah Enérgico y para mal A mí me cae mal De hecho Mi primo Por ejemplo Se compró el libro De Gref Y yo lo vi La entrevista Que le hizo Eh Tiparraco Y cosas así Y Y oye Me parece un chico Para la edad que tiene Que es un chavalín No debo que no sea un chavalín Ah mira que bien Que tenemos aquí esto Vale Esto me viene muy bien Esto me viene bastante bien De hecho Vale Porque si Tiene que estar por algún sitio Si por abajo no está Por aquí entonces ¿No? Aquí ya estuve Pero no encontré nada Ah Por aquí dentro Joder Vale Vale tío Estoy retrasada Ok Soy de Minecraft Ya 10% ¿En serio? Jaja Veo una noticia Ahí voy a llenar Dejando a Jordi Lo veo complicadísimo Eso eh O sea Ya puede ser Ya puede estar El Gref Un trope Pero Jordi Es Jordi Jordi en el Kokoro Chicos Jordi en el Kokoro Lo veo complejo Vale Ahí hay un bicho Me caí Ah que susto Pensé que me estaba cayendo Tío Vale No sé por qué Me está dando malas pinas Esto Tiene un bicho Allá abajo Hostia ¿Qué dices? ¿Qué dices? What the fuck? No te jode Yo he llamado chaval a Gref Tremenda boomer Es un chavalín tío A ver Que también soy una chavalina No te jode Pero a ver Es que Jordi Con ese pelo Cuidado Y cambio Gref No puedo decir lo mismo Ya Ya Gref A ver Que no me queda mal De hecho es que el libro Yo lo vi Vi parte del libro De Gref O sea leí un trozo Porque lo tenía mi primo Y leí un trozo Y me pareció bastante interesante Debo decirlo Leí cosas interesantes En el libro ¿Qué es esto? Vale Ya entiendo Esto es Vale Es para Es para Vale Esto va así Ok Y ahora Así No Así 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 Ya está Vale Ya está Perfecto Ok Mira que Es como la de Yo lo igual Debo decir que yo lo igual También tiene sus cosas Esa cosa No es la de Stranger Things ¿Lo qué? ¿Lo qué? ¿Lo qué es de Stranger Things? ¿Lo qué? ¿Me he perdido? ¿Lo qué? Es de Stranger Things Chicos ¿Lo qué? ¿Lo qué? ¿Lo qué? No sé qué te refieres No sé quién lo dijo Pero bueno Ya Es que de verdad 20 años Vale 22 años A ver Es que yo pienso Chicos Aunque no lo pensáis Claro De los 22 años de TheGref A los míos 26 No son tanta diferencia Aparentemente Pero os digo una cosa Yo hace 4 años O sea Con 22 años No era la que O sea Hace 4 años Empecé en Youtube Hola Omar Joshua ¿Qué tal? Mañana hay braujala ¿Eh? Chico está contento Mañana hay braujala Chuli Vale Esa es de aquí ¿Verdad? Sí No parece la batería De un coche Es más bien como Una batería De un juguete Aunque mucho más grande Es como si un niño Lo hubiera diseñado Vale Uf Está una chunga Chicos Mañana hay braujala Gref es solo Gref Uf Qué mal rollo ¿Qué es eso? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Que me cago ¿Eh? A ver ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué supongo que tengo que hacer? ¡Irme! Vale Solo ve la luz ¿Por dónde me voy? ¿Por dónde, tío? Por esa trampilla de ahí No puede ser Ah Pues trampilla de ahí abajo Vale Ya entiendo Por aquí Joder Uf Vale Guay Déjame refiar el minuto Por favor Que ya estoy aquí sudando Ya No hay que contarles El boomer Yo soy mayor de edad No hay que contarles El boomer Bueno A los 30 Yo qué sé ¿A ver cuántos compre Jordi? ¿Verdad? Lo sabéis Soy consciente ¿A ver cuántos compre Jordi? ¿Qué es eso? Es un juego Como medio de miedo Chicos Del screen Callaos Callaos Que me da un infarto Chicos Estáis mal en la cabeza Que como usted Que Gallegos Dijo que tenía una No me estoy acordando de ello Yo le paro de 6 años ¿No? ¿Tienes 26? ¿Tienes 24? Yo decía ello Es verdad que tiene 24 Ya todos seremos legales Me dará mucha gracia Cuando tu Twitch supera YouTube Twitch ¿Dices en mi caso O en general? En mi caso Twitch supera YouTube En breves Porque en seguidores Ya os lo digo En breves O sea Crezco mucho más En Twitch Que en YouTube Y yo lo disfruto más Y en general Es que Twitch es mejor Chicos Y es así sencillo Te quiero mucho Y yo tío Tiene 24 Aquí En usa La mayoría de edad Es el 21 Ya Aquí es el 25 Aquí es el 25 Sí Aquí es el 18 Digo En España Solo es el 18 Chicos No No te ha visto Chuli No te ha visto Uf Qué miedo Chaval Vale Este es donde estoy Vale Ya sé donde estoy Vale Pero aquí tengo Al tipo este Ahí arriba Mirándome Pero también tengo A los dos pequeños De mierda Que estaban allá Al fondo Tío Menuda liada Chaval Menuda liada Vale Tengo que entrar Por la tubería Del fondo Vale Vale Ya entiendo Lo que voy a hacer Ya entiendo Lo que voy a hacer Tengo que entrar Por la tubería Por aquí Por aquí Ok Vale Joder Chavales Qué mal rollo Tío Qué rico Qué rico lo que me he dado Yeah A este de arriba El bicho Tengo que ir de frente Y ahora qué Posiblemente muera Una vez Ya lo digo A ver A ver Estoy concentrada Chicos Porque está ahí Tengo ahí El bicho está ahí arriba Lo veis ¿No? Colgado Con la luz Si la luz me mata Supongo Supongo que sí Está Que no me puedo Descender Entonces No sé Cómo hacerlo Chicos Es que me va a pillar Yo creo Pero bueno En fin Yo lo voy a intentar Vale No están los bichos No están los otros Menos mal Uff Si llegan a estar Esto es una liada Vale Tengo que ir de frente Al fondo Vale Ahora Posiblemente me pille Ya lo digo Me pilla Me pilla ¿Qué tengo que hacer, tío? Uff Vale No me mata el momento Vale Entiendo Ok, ok, ok No entiendo No entiendo No entiendo De qué va No entiendo cómo va Vale, vale Es más fácil De lo que pensaba El juego es fácil Chicos Vale, vale Es más fácil De lo que pensaba Chicos Ok Me voy Me piro Me piro de aquí Ok, ok, ok Joder Ya leo Ya leo Ya leo Ya leo Ahora chicos Ya os leo Uff Yo voy a la batería Del camión de bomberos Ok Vale Antes voy a ir a Como zoos Para cazarme a mí Vale Vienes un minuto Está Hermione Normal yo también A ver ¿Qué pasa? Yo antes veía Yo antes veía De Grefg y al Rubius Pero después de que De Grefg le diera A un tipo Que le dijo Que comiera un pedilo En Minecraft Como que no tanto Yo es que YouTube En contenido Suele ser mejor Por el tema De poder editar vídeos Ya Sí, a ver Dudo que Twitch Yo creo que ya lo superó Te quiero mucho Ay, lo majo Qué majo Lo majo En Detail Balance Sí, me tienden 40 personas Sí, sí, sí Éramos 49 O casi 50 De hecho batí mi récord Batí mi récord Eh, eh Por aquí Oh Un de estos Eh, a ver Quiero ir Quiero volver Al tipo de antes Tío ¿Otra vez electricidad? Joder ¿En serio? Oh ¿Pero cómo coño quieres Que lo haga Si está Si hay corriente ¿Qué me estás contando? ¿Cómo le voy ¿Con qué le doy? Ah, con la luz Es verdad Más cerca Dios Me está sacando la moral, eh Coño Joder ¿A qué botón? Si le diera ese botón de ahí ¿Con qué le doy ese botón de ahí? Ah, por aquí ¿Puede ser? Baja, baja Baja, pava Niña, que bajes Coño A ver Vale ¿Qué hay por aquí? ¿Qué ha pasado? Cuando te haga una raíz Es que me da anuncios A ver Debo decir, chicos Lo voy a decir Porque me da muy bien Importa Que Eh, vamos a ver Voy a explicaros Cómo va esto Eh, poner anuncios No es fácil Yo puse dos o tres veces anuncios Porque aparte ahora que tenéis todos la sub Me da un poco de igual Porque sé que a vosotros no os va a salir Os sale solo a los que no tenéis la sub Que no sé hablar Entonces, pues bueno Eh, podría La puse dos veces El problema es que la sub O sea, la sub Los anuncios Eh, son igual para todos Quiero decir Que es que le va a salir antes al Gref Que estábamos hablando O al Rubius Que a mí Porque yo soy Para Twitch Eh, una persona Que no le valga la pena Vamos a decirlo así O sea Para Twitch Yo no le doy suficiente dinero Entonces pues no Vale Tengo que poner los tres en verde Que coño Ahí estamos Ahí estamos Perfecto Vale Y ahora por aquí ¿Qué hay? Entonces yo puse tres anuncios Pero no saltaron, chicos O sea, lo intenté Pero no salieron los anuncios En fin, el capitalismo Tú eres mierda Ahí está Por lo menos de momento Algún día Espero que no Por lo menos de momento Soy mierda Mierda seca Ah, por culo Tanta electricidad Coño Ya está Vale Vale Y era por aquí, ¿verdad? ¿Por aquí? No quiero ir por aquí No quiero ir por aquí, chicos Bueno, nada Porque voy por aquí Tengo que dar la vuelta Pero no Voy a la vuelta No hay problema A ver Vamos a ver Quiero llegar Quiero ir A Uf, voy a tomarme esto Y cojo este de aquí Y así ya tengo un cinco Otra vez Esto me viene bien Vale, vamos a ir A Tengo que ir a salvar El coso este de piedra Que había Que había Que había allá Estaba en el En el parque De hierba No sé si acordáis Pero estaba en el parque Y lo quiero, chicos Está para allá Por aquí O sea, ahí está Ahí está Lo del Camión de bomberos Que luego vamos Y primero vamos a ir Ahí dentro, ¿vale? No sé si habrá Mucho bicho Igual hay unos cuantos No lo sé Pero yo voy para adelante Creo que es el camino O sea, ¿qué? Voy para adelante Me han visto Ah, pues no Por aquí Vale, voy a resucitar El bicho este Porque creo que son buenos Me dijeron que el final Este juego es una mierda, ¿eh? Yo no digo nada Me aviso No me aviso puto Twitch Ah, pobre Kibon No te preocupes, Kibon Que no estamos aquí, ¿vale? Igual dejo un rato Un rato el juego este Y me he hecho una partida En el válvula No lo sé Ahí va, el Omar Joshua No hagas eso muchas veces ¿Vale, Omar? Porfa Una vez, ¿vale? Pero no lo hagas mucho Porque después se llena mucho el chat A ver que os leo Un segundico A ver, os leo ¿Hace cuántos has tenido Hace una hora? Pues yo digo que Ahora vale la pena Oh, qué bonito Mucho texto ¿Verdad? ¿Tendría que comprar la felicidad? ¿Tendría que comprar? Buf A ver Yo No 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 es una persona que no es feliz Con poco dinero No va a ser con mucho Pero Yo soy muy ambiciosa Tengo que decirlo Que No por nada Pero Me gusta hacer cosas Entonces para hacer cosas Necesitas dinero Sí o sí En plan Si quieres, por ejemplo Tener tiempo para caídas O vivir experiencias O viajar Tienes que Deber dinero, chicos No es imposible Si es por tu sudor Si no sucede Suele ser What Ahí lo va Yo soy feliz Teniendo casa Con mi familia Haces bien Ya Que tú es lo que Tengo que dudar Oh, vaya Ayer no hice yo No, Jordi No, ayer no lo hice, chicos Porque iba a hacerlo Pero Debo irme, ok No te preocupes, Tomics Vale, vamos a abrir a este Que me hace ilusión Que creo que son como Seres de luz No sé Que están ahí como No sé Que están como Encarcelados O algo Parece un trozo De ticket De telecabina Pero viejo y desgastado Está muy seco y deteriorado Parece que Se ha de hacer de un momento a otro Ok Vale, vamos a irnos entonces Ahora Por qué no lo hice No lo hice Porque está por Por descansar, chicos Nadie tenía la referencia No lo leí Seguramente Porque estaba cansada Cansada A ver, no es que estoy cansada Como tal Pero vino y tal Estuve aquí en casa Yo hice 10 a la tarde Una hora solo 10 a la tarde Oh, esto me viene muy bien Vale Y después Fuimos a cenar por ahí Entonces, como fuimos a cenar por ahí Pues Nos quedamos en plan Rollo Cena Romántica, no Pero bueno De cenita Y luego vimos una peli Y tal Entonces, pues Nos dio un poco de pereza La verdad Pero bueno Porque esta semana La semana pasada Sí que lo hicimos Entonces esta semana no Entonces la siguiente pasada Lo haremos O sea que vamos intercambiando Una semana Sin semana no Vale, vamos a poner aquí la batería Y vamos a ver Y vamos a ver que hace ¿Vale? Vamos allá Tengo miedo A ver que ocurre ahora Te reventó No entendemos Ahí lo va ¿Cómo tenemos que ir sin robar a nadie? Uf, ¿qué ha pasado ahí? Puf, 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 puf Me dijeron que O sea Frost se basó este juego En directo Y dice que cuando se le pasó Que el final Que es El final es Dice que lamentable Que todo el mundo se quedó Que el final no tiene sentido Que es como muy random Que es Un mal final Vamos Dice Que no le gustó el final Y yo, bueno Pues no Tengo que verlo yo A ver, ¿qué opino? No tengo espacio No para esto, ¿verdad? No No estoy ganando cinco Y estoy a tope de vida O sea que nada Voy a seguir peleando Un poquito más Y luego lo dejo, ¿vale? Vamos a coger esto Por si acaso Pero me hace falta ¿Aquí qué hay? Otra batería Coge un nuevo Batería es bien La música teatrica, chavales No puede ser El colegio Eh, what the fuck Vale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vale Hay como un libro Ahí dentro Quiero un libro A ver Joder Con los sustos Mario Bienvenido Mario Bienvenido Mario Bienvenido Ya estaba yo aquí Ya en blanco Es otra alerta Yo ahí ya salte Bienvenido Está el buen chateleo ¿Vale? Joder Es que estaba ahí Con muchos bichos De al lado Y yo A ver ¿Qué pasa ahora? La casa de papel No la vi Ya sé de qué va Pero no la vi Y bueno Chicos Vamos a dejarlo por aquí Espero que os guste mucho Que le deis un like Que comentéis Que os suscribáis A este canal Que me sigáis en Twitch Que es muy divertido Y bueno Si tenéis Para poder gastarla En mí Que sabéis Que ayuda un montón Y nada Nos vemos En el próximo Vídeo Chao 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 Gracias por ver el video.